José González DJ ¿Qué tiene, qué 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 tiempo loazzis Que tiene, qué tiene, qué tiene Que tiene, qué tiene que mágate Revante con su movimiento Y si la ve, bailando, es la favorita Si la ve, cómoändert算 de la cinturita Si la ve, aquí no and 함 del sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Marentame ese pantalón caliente Si va oiga oiga Si tú quieres esto no te hagas la loca Con ecc Aviso del Tsunamiito en différents Uh, oh, es olvidado Demasi me控 bitches te lleva a la hora. Zumba. Gaine lleno cuando lo suena. Soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle. Un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno. Mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie. La tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami tienes el power. Bailando tu flow. Nueve camas con browser. Sigue. Con ese paso. Te queda en caso. Muevelo. Dígala. Dale un lastigazo. Suave. Así es como me gusta. Suave. Dile. Dime como lo tienes. Suave. Tu pediste más. No hablen más. Dímelo. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento campeón. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve. Bailando es la favorita. Si la ve. Como suelta la cinturita. Si la ve. Aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tu quieres esto no te haga la boca. Toma. Aviso de tsunami. Dependiente. Tu duos. Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Toma. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta como te mueves, ma. Y me gusta como vacila. Vale el lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. Dímelo más. Dímelo más. Dímelo más. ¿A qué fue? Estamos en vivo. Todo el mundo está grabándote. Marca tendencia tiene que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo tienes. Suave. Ajá. Tú pediste más. Abre más. Dímelo. Ajá. Tú eres atrevida. Ay. Háblase mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstreme. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve bailando en las favoritas Si la ve como sueltas la cinturita Si la ve aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiero es fuego וז Si ganas, yo me voy contigo Tu me gusta, tu me gusta, tu me gusta Si quiere tú te vas conmigo Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más Si ganas yo me voy contigo Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más Si quiere tú te vas conmigo Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Los marcianos Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino Cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre al cuarto yo lo nulo Se tira fotos con el A.P. y con el U.L.O. Aún tengo videos de los dos desnudos Más figuras que en judo, baby, tú verás Que tus sábanas yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatubela No nos descubre nadie Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el eterno Pide que las ganas que hayas las matemos Lo que te quieres ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino Mándamela Mándamela hoy que ya salí a casarte Me eché todos los poderes pa' maltratarte Pide que la perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Tú sabes que tú me digas tu pa' y tu letra El problema es que te escapas toda la noche pa' romper la carretera Adicta el sistema tiene una maestría bajando, bellaquera Mándamela hoy que yo salí a casarte Me eché todos los poderes pa' maltratarte Pide que la perreje por atrás y por adelante Por un polvo tuyo le llevo hasta amarte Pero la cama la rompemos No podemos dejar rastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Pide que la gana que ya la matemos Yo lo que te quiero es ver Pa' viajar contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicar todas las poses contigo Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino La pantalona month Hot low 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 night low 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 night New Kings lowero low vision cle буквen Un quilombo cuando ella lo mueve Viene y va, mami, no se detiene Un quilombo cuando ella lo mueve Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Esta vida viene y va Creo que el licor que me había visto Se me subió a la cabeza Todos los pecados que yo cometí Me persiguen y pesan Soy mejor de lo que fui Estoy bregando mi vuelta Soy mejor de lo que fui Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Esta vida viene y va La vida hay que gozarla hasta que se acabe Soy el acto en este mundo salvaje Así que dale, dale Hasta que me apague Porque viene y va Porque viene y va Esta vida no se acabe Esta vida viene y va Esta vida viene y va Esta vida viene y va Esta vida no se acabe Porque viene y va Esta vida viene y va Porque viene y va Porque viene y va Esta vida viene y va Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda donde salió tanta mal de cantar y cura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres pero siento que me luchas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me llenes Y si me dejas si te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda donde salió tanta mal de cantar y cura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me quema Me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero frente Ponga tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por eso Yo nunca te quiero frente Ponga tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por eso Mira mami Te acuerdas cuando antes le dábamos con él Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad Sonido exclusivo José González D.J. 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 Dynamisteria Que llevaba fuego decían Y que esto no pare Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apague el celular Hachomame y eso es movimiento Arriba, pa' abajo, pa' arriba Dile al que dijo que el dembow no va a sonar más Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 lento Dime si hay alguien más Para no rogarte ni suplicarte A mí me sobran demás No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre un iconita Pero olvidamos cuando nos enredamos las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Uh, 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 oh Tú eres un hipócrita Oh, uh, 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 oh Yo no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big paddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'm still your bae-o Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a badder bitch and you ain't met Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting them max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar En sesión, José González, DJ Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de guía No le gustan principiantes Que sean calle pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whiskey hasta que se agote Si lo prende sigue que rote Bailando así vas hasta que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Uyh. Hazle caso si no te estrellas Oh, qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abuse a siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema? Es culpa de ella Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó, de repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó, ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco, sé que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras D属ol,ào,chingo,chingo,si, popper Campe, 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 campe Seve que ya, pimpe, campe, campe Hásuper, campe, campe, campe Campe, 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 campe Are you ready? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda es porque quiere potro. Dale, toma, dale, toma, dale, toma, Dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Toda la mano pa' arriba, muévelo, Con todo el flow en el aire, Muévelo, aquí todo el mundo vacila, Muévelo, no puedo parar. Rompemo' la fiesta, Muévelo, somos la candela, Muévelo, disculpe, señor oficial, Muévelo, hoy vamos a rompear. Esto es tan duro, esto no está easy, En la discoteca hay un apocalipsis. Y el booty que tú tienes, baby, es un arma, Pa' la nena ready, ni que yo apretó la alarma. A que va, eh, prueba este veneno que te traje, Tengo pa' llenarte ese garaje, A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos, No le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, Con todo el flow en el aire, Muévelo, aquí todo el mundo vacila, Muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, Muévelo, Somos la candela, Muévelo, Disculpe, señor oficial, Muévelo, Hoy vamos a rumbear. Muévelo, Mami, síguelo. No me tranco, rebótate a esas nalgas, Como si fuera un chef bien blanco, Quédate con el top, Meneándote a ese plástico tirado pa' atrás, Yo te voy a empilo con tomate y estoy inquieta, Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, Más eléctrica que una pista de vigueta, Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, Veta, veta, DJ, suénalo, Pégalo, Hasta abajo, vámonos, El flow no le baje, Que estoy pa' bailarlo como dos, Suénalo, Pégalo, Hasta abajo, vámonos, Tumba la casa con la linda, Tonta la mano pa' arriba, Muévelo, Con todo el flow en el aire, Muévelo, Ahorita el mundo vacila, Muévelo, No vamos a parar. Rompemos la fiesta, Muévelo, Somos la candela, Muévelo, Disculpe, Señor oficial, Muévelo, Hoy vamos a rumbear. Oh, Na, 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 No vamos a parar. Oh, Na, 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 Yeah, Hoy lo vamos a romper. Testón la mano pa' arriba, Muévelo, Con todo el flow en el aire, Muévelo, Comedulo, Muévelo, Buévelo, No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a romper Sigue el ritmo de la música Con José González, DJ Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega ese fin de semana Rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa De eso que la ponen a bailar Dicen que huy yo ya Pero está puesta pa' la marcha Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que huy yo ya Pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, muévete bien Dale, como tú, solo tú Sabe así Ella es una diabla sin cacho Me cogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dice que le gustan las mujeres Prefiere a los machos Si le da hasta el piso yo no agacho Ese es perfecto en toda la posición Si quieres amiga tiene mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita Sino quien se lo pone Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, dímelo Dicen que huy yo ya Pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, muévete bien Dale, como tú, solo tú Sabe hacer Dale, sigue, muévete bien Dale, como tú, solo tú Sabe hacer Dicen que huy yo ya Pero está puesta pa' la maldad Juanmi DJ, In Session Le pesa a quien le pese Yo me voy a buscar lo mío Ahora quieren que me apague Pero siempre estoy prendido Si te duele el corazón Mi hermanito prende un blon Yo siempre estoy modo avión Caminito pa'l millón Estoy buscando dinero Mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle Porque tienen que josear Mete dinero en la casa Eso sí es felicidad Yo no me acuerdo de nadie Que no me quiere ayudar Todo el día metido en la escalera Ahora de billetes La cuenta está llena Ya no falta la comida en la nevera Ya no lo tengo que buscar allá afuera Por el barrio ya no damos problema Ahora podemos vestir de ropa buena Si va la popo no cambio de acera Mira más gente, yo soy el que suena Aquí somos los que ves No te lo voy a negar Antes de que pase hambre Yo me pongo a menear Yo nunca cambié Mi vida cambió Yo me lo busqué Y solo me llegó Estoy buscando dinero Mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle Porque tienen que josear Este dinero en la casa Eso sí es felicidad Yo no me acuerdo de nadie Que no me quiere ayudar Dinero, fama y respeto Contando mis temas en directo Mila de fan en los conciertos De barrio sale talento Soy VIP en la sala Antes me negaba la entrada Mira lo que hace la fama Tú cambió y yo no cambié nada Dice que cambié porque coroné Antes estaba en la calle robando Todos los míos los ayudé Y ahora música voy regalando Dice que cambié porque coroné Antes estaba en la calle robando A todos los míos los ayudé Y ahora música voy regalando Estoy buscando dinero Mucho money pa' gastar Mi gente está en la calle Porque tienen que josear Este dinero en la casa Eso sí es felicidad Yo no me acuerdo de nadie Porque quien no me quiere ayudar Antes teníamos vacío en la cartera Y ahora la mamá llena su nevera Las hemos pasado canastera Pa' que la música no dé su quela Y ahora ya estamos pegados Y ahora no somos mangances Porque nos lo hemos curado Abrilla como los diamantes Pero aunque me muera Ya lo he conseguido Quieren que me apague Pero estoy prendido Ahora no me voy Ahora yo me quedo Yo sigo prendido Yo sigo mandé como el fuego Estoy buscando dinero Mucho money pa' gastar Si mi gente está en la calle Porque tienen que josear Mete dinero en la casa Eso sí es felicidad Yo no me acuerdo de nadie Que no me quería ayudar R.U.F.U.E Amé, no te Soy de la novela Dímelo Pablo Un plomo más Un de drums Lúquido Sos Music Luis es el que me lo mando David Malay R.U.F.U.E R.U.F.U.E Que te traiga hasta a mí Solo espera el momento Para verte pasar Aunque sea un segundo Hacerte saber Que te quiero invitar a salir No lo piensas Acompáñame Porque vas a vivir a mi lado El misterio de un amanecer Dime si Vas a quedarte Tal vez te pase Lo mismo que a mí Solo sé Que yo andaba a oscuras Y vi Que el camino hacia ti Se iluminaba Bajo el sonido De una melodía lejana Los dos bailamos Hasta ver la muerte R.U.F.U.E R.U.F.U.E Si dime el doble mundo Es un deserto Dime que el amor no tiene ciencia Dime que el amor no es solo pura coincidencia Y es que su flecha me atravesó Rompiendo la coraza de mi corazón Y quién sabe que estaba escrito Y acabaremos en el altar Pasando la noche en una cama matrimonial Pasando la noche en una cama matrimonial Dime si Vas a quedarte Tal vez te pase Lo mismo que a mí Solo sé Que yo andaba a oscuras Así vi Que el camino hacia ti Se iluminaba Bajo el sonido De una melodía lejana Los dos bailamos Hasta ver la madrugada Y es que encontrarlo No fue solo por fortuna Cuando me abrazas Siento que mi cuerpo Bola Bola Recógeme Te espero a cualquier hora Ahora No quiero pasar esta noche sola Sin ti mi amor Mi mundo es un desierto Si te ha sentado y te ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti Lunes a martes de gol para mí Siempre es festivo desde que te vi Vamos a tomarnos en la playa con los tacos Luego juntitos tostamos un baño Paso el bikini más trendy pa' fuera los jeans Se iluminaba Como tú te llamas Yo no sé pero estar bien Quiero estar contigo en mi cama Hola Hola Recógeme Te espero a cualquier hora Ahora No quiero pasar esta noche sola Sin ti mi amor Mi mundo es un desierto Si te ha sentado y te ha sentado Percaich 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 Mezclando Juan mi DJ Yo no sabía Que esto iba a ser tan mal agradecida Mi mamá me lo decía Que cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metías Agarra tu trapo Coge los muchachos Coge los muchachos y vete de la casa Ayúdete Ayúdete Me voy a poner malo Lo que tú me hiciste otra vez no me pasa No te a ver Ahora tu hay soltero Ojalá Que todo lo que tú consigas Se te vuelvan a, se te vuelvan a, se te vuelvan a Que el hombre que tú te busques tenga síntomas Tenga síntomas, tenga síntomas El otro día llamé a mi hijo y le pregunté que cómo él estaba Y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba Y me puse moca, dijo el hermanito Que yo quiere el grande, él quiere el chiquito Y me puse moca, dijo el hermanito Que yo quiere el grande, él quiere el chiquito Yo no sabía que tú ibas a ser tan malagradecías Mi mamá me lo decía Y cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metías Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa Me iba a poner malo Lo que tú me hiciste otra vez no me pasa Ahora estoy soltero Estoy soltero Ojalá Que todo lo que tú consigas se te vuelvan a La arena Que el hombre que tú temo que tenga a mi mamá Te vas a tomar Te vas a tomar Estoy soltero de malas Estoy conmigo Puede mi cara saltando Lo que tú vooriste a ti Yo estoy soltero de malas Todo lo que quería Sé soltero de malas Yo te vas a tomar Pero tú no supo урalecías Estas tienen Ox Explos Dat Eso Y baila conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Que calor Ven, toma mi mano Estás escuchando a Juan mi DJ Y baila conmigo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!